Faila petefórico del vídeo, tío... Ah, tío, volver a empezar, me cago... Segundo faila petefórico del vídeo... Joder, de un 90%, ¿por qué te pasa esto? No... Ay, joder... No sé por qué estas cosas no te pasan siempre, amigo. Morí en la parte más tonta del final. ¡Suscríbete al canal! 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 Una mentira en realidad ha contado un poco más de 200, 200, 30, 24 intentos Porque en realidad más de 200 intentos es eso que da a correr mucho Tú ves un demon cuando no eres lujo y te harás, me voy a jugarlo, voy a practicarlo Y igual, pues por eso en práctica me contó 30 intentos, no más Y luego 200, 25 intentos para pasármelo contando 3 things que era muy puestos Que no sabréis visto Eh, voy a pegar un hashtag que me va a hacer, me sale de lefóricos a 425 Así que mientras estuviéramos en un vídeo, me sale una foto a 2, me sale de lefóricos Podréis ver, os esperáis más o menos lo que me trae, ¿sabes? Una vez que os pareciera a correr Así que bueno, si os ha gustado este nivel, dadle al like, favorito, suscribiros, comentar Y nos vemos en el próximo vídeo Ok, sí Que no le da mal Ah, bueno